Y va de la mano, Osvaldo, perdón que te interrumpa con el tema de Leonidas, que es lo que más caliente nos hemos enterado con la detención, con las manifestaciones, es decir, un gobierno que espera inversión, pero que no lo puede, como lo que tú dices, ¿quién te va a invertir? Y también, ¿quién va a invertir si acá apenas se levanta la voz y te meten preso? Ya vamos a hablar de eso, inclusive el otro punto que quería tocar, el famoso plan Colombia, por Dios, ustedes saben qué es el plan Colombia, es que a veces creo que por eso es tan importante una universidad, yo creo que el presidente no está asesorado, ¿cómo es posible? ¿Usted sabe cuánto le costó, le cuesta a Colombia el plan Colombia? Un plan macabro donde los norteamericanos pusieron la plata y las armas y los colombianos, sobre todo de las áreas rurales, la sangre, por el amor de Dios, después de 10 años el plan Colombia, vaya a ver usted, infestado de bases norteamericanas, Colombia es el mayor productor de cocaína del planeta. Hay 12.000 falsos positivos, usted sabe lo que es falsos positivos, falsos positivos, era un escuadrón del ejército regular del Estado. Y te mataban viendo que eran narcos. No, el gobierno de Uribe, mire esta cosa macabra, me la voy a tratar de decir en 30 segundos, en el gobierno de Uribe y de Santos, más el de Uribe, resulta que había recompensas, terrorista asesinado o guerrillero asesinado, un millón de pesos, porque los norteamericanos financiaban todo esto. Entonces, ¿sabes lo que pasaba? Que salían a los grandes montes, convocaban a, necesitamos gafiteros, usted conoce Guayaquil radiocristal, porque afuera en la vereda. Así es, todavía. Que paz y cáncer, memoria del Guayaquil histórico, usted encuentra ahí gafiteros, albañiles, electricistas. Entonces, estos militares convocaban que requerían mano de obra en los campos, llenaban los camiones de 100 o 200 personas, los sacaban 100 kilómetros para el monte, los acribillaban, les ponían trajes de guerrilleros, y cobraban las recompensas. Eso es el plan Colombia. Entonces, ojalá, ojalá el presidente se informe mejor y no nos metan jamás en un pan macabro como el plan Colombia. Dios nos líe. Entrando en lo que me preguntaba, yo no he visto acción más temeraria de parte del gobierno en dos sentidos. Yo creo que es un perder-perder. ¿Por qué? Primero, toda crisis, en todo ámbito de la vida, política, económica, financiera, comunicacional, son las 24 primeras horas las que determinan cómo va a desarrollarse. O 48. Ya después de eso, baja la curva. No sé cómo vayan a reaccionar los sectores sociales, no sé qué vaya a suceder. No sé la fuerza pública cómo vaya a reaccionar. Pero suponiendo que no pase eso, usted acaba de fabricar un mártir. Y más allá de fabricar un mártir, un potencial, digamos, hombre que podría terciar a cualquier elección en el futuro. Entonces, lo que está haciendo el gobierno a mí me parece un despropósito y un perder-perder desde todo punto de vista. ¿Ilegal o ilegal el tema de Leonidas Issa? ¿Desde el punto de vista político procedente o improcedente? Bueno, esa pregunta, mi querido Nelson, habría que hacérsela a un abogado. Desde mi perspectiva, a ver, vamos, digamos que la señora fiscal, que lo dudo, determine que no es su competencia porque es una contravención, por ponerle un ejemplo. Bueno, mire, por el caso, por ejemplo, del defensor del pueblo, por Malajuma, estaba en una parranda, algo que desde mi punto de vista es una contravención a todas luces, intento de violación. El hombre está en el poste, en el tarra, hace bastante tiempo. Entonces, suponiendo que sea una contravención, el señor Issa debería ser libre en lo que establece la ley, que son máximo 14 días, 7 días, no lo recuerdo. Bueno, yo creo que más que la legalidad, si usted viera un operativo de esa magnitud, porque hay algo que ha pasado, mire, qué pena que desde que no hablamos han pasado cosas que me dan vergüenza contarle. Hoy, mientras usted y yo estamos hablando, mi querido Nelson, y se lo digo con dolor, Guayaquil está entre las 50 ciudades más peligrosas del país. Así es, así es. Eso, esa es su crisis de seguridad más grave, creo yo, de su historia. Los precios, mi querido Nelson, están por las nubes. ¿Dónde están los intendentes? No hay intendentes. Nadie regula. ¿Perdón? Nadie regula, nadie se compromete a verificar la especulación, nadie. Entonces, en el ejercicio de mis funciones como vicepresidente vitalicio de mi hogar, yo hago las compras en el mercado, cosas así, puedo comparar. ¿Has falpado del tema del aceite, por ejemplo, no? No solo el aceite, porque por último, a ver, no me vengan con la guerra en Ucrania, el Ecuador es productor de palma, el aceite también se lo elabora con palma, podría ser ya digamos que los girasoles, porque Ucrania es el mayor productor del mundo de girasoles, pero el tema de los alimentos que andan por las nubes, el tema, entonces yo veo un mega operativo cual Chapo Guzmán, al señor Isa, cuando los amigos choneros, cholequines, tiguerones, tigretones, no me acuerdo de ellos, andan a sus anchas para regresar a sus actividades. ¿No es cierto? Las mismas penitenciarías no tienen el más mínimo control, por eso las matanzas que todos conocemos. Ver un operativo de esa magnitud, cuando hay intendentes que no trabajan, que no sirven, cuando tienes a la delincuencia que se ha tomado, mire, mire, por ejemplo, a 500 metros a la izquierda donde yo vivo, mataron o acribiaron a un joven, en un lugar donde yo desayuno, almuerzo, y mi hijo jugaba a 10 metros. A 300 metros a la derecha, intentaron asesinar a un señor, le acribillaron, pero el carro blindado lo salvó. A 300 metros al frente donde yo vivo, secuestraron a un joven de una familia muy poderosa de esta ciudad, o muy conocida, más que poderosa, conocida de esta ciudad. Lo secuestraron, así le cerraron al carro. Y afortunadamente hay que reconocer el trabajo de la UNASE y la DACE, la DACE, perdón, que lo terminó rescatando. Entonces ya no es un tema que es una lucha entre bandas. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que más me preocupa? A sus tres, digamos, no sé si contendores o elementos de coexistencia política. Es decir, no hay que confundir coexistencia y convivencia. Usted y yo estamos obligados a coexistir, a lo que no estamos obligados es a convivir. Esa es la democracia. Entonces a los actores políticos, a tu socio, a tu aliado, el que prácticamente te sentó en el poder, ¿qué es Jaime Nebo? Confirador, mafioso, conspirador. A la fuerza política que está legitimada como segunda fuerza nacional, como primera fuerza de la Asamblea, narcotraficantes. Y a la otra fuerza, o a lo que queda de esa fuerza, qué pena lo que sucedió con Pachacuti, malandros, conspiradores, vándalos. Entonces, ¿en qué momento? Porque yo creo que Jiménez es un tipo más pausado, más, digamos, relajado, se lo noto un poco más al diálogo. ¿Cómo puedes tú ir a negociar con sectores políticos del país cuando tienes a un jefe de Estado que comete acciones que están totalmente contrarias a lo que podría ser el consenso? O sea, el Ecuador no está en una situación como para poder llevarnos a una situación como la que estamos viviendo. ¡Suscríbete al canal!